Hola, saludos, les habla el doctor Vladimir Montoya. Hoy quiero conversarles sobre una situación que está ocurriendo en muchos de nuestros pacientes y me han llamado para tratar y decir, bueno, profesor, ¿qué debo hacer para nuestros pacientes que están en un ataque de pánico constante? Claro, tenemos con esta situación en particular que tenemos las personas encerradas, el miedo constante, bueno, hemos entrado en ese pánico, en un pánico y entonces comenzamos con un ataque de pánico. ¿Qué hacer en ese ataque de pánico? Bueno, yo lo que recomiendo es hacerle lo que llamamos nosotros el tapi o los toques correspondientes en ciertas partes de nuestro cuerpo y es un toque rápido en ciertos puntos de nuestro cuerpo y progresivamente va a disminuir ese ataque. Es una de las tantas formas de disminuir los ataques de pánico. Lo primero que debemos hacer es fijar el concepto de que tengo pánico. Entonces tengo que decir la siguiente frase, aunque tengo pánico, me acepto y me apruebo profunda y completamente. Aunque tengo pánico, me acepto y me apruebo profunda y completamente. Aunque tengo pánico, me acepto y me apruebo profunda y completamente. Esto es para fijar el concepto en nuestro cuerpo, ¿ok? De que tengo esa información. Es para fijar la información. Luego, inmediatamente, después, siempre utilizando estos dos dedos, aquí en la coronilla, igual comienzo. Aunque tengo pánico, me acepto y me apruebo profunda y completamente. Luego me voy aquí a esta zona. Igual, repito, aunque tengo pánico, me acepto y me apruebo profunda y completamente. Me voy aquí como a la siena. De esta manera. Aunque tengo pánico, me acepto y me apruebo profunda y completamente, aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, luego me voy aquí a este punto, es una secuencia de puntos, luego aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, luego me voy aquí a la clarita, aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, luego voy a terminar en este punto del centro del pecho con los dedos de esta manera y hago lo siguiente, igual, aunque tengo pánico me acepto y me apruebo profunda y completamente, luego hago la secuencia constante hasta disminuir progresivamente ese ataque de pánico. Les cuento que ha sido bastante efectivo en las personas que lo están haciendo y bueno, espero su feedback y en nuestros talleres de biomagnetismo holístico y bioanalítica integral enseñamos estos detalles que ayudan entonces a sanar a ti y a los tuyos. Bueno, nos vemos en el próximo video. para seguir continuando esta información que siempre les doy. Chao, chao.